Si mi querido Miguel, te mando un fuerte abrazo carnalito, mira, mira mi rey, mira mi rey, como esta este pedo, te voy a enseñar ahorita aquí la radiografía, los rayos X acá de esta pinche pieza tecnológica de última generación tecnológica de ingeniería acá creada por el hombre, que es el Vendictronic, el Vendictronic desarrollado por Padre Santo, Development and Desarroying Science, Aportation to the Humanity, wey, Aportación a cámara del Padre Santo, wey, entonces que es propiamente, mira, ya le cambié yo la base, antes lo ponía en mi aparato ya de hacer mi solo flex para hacer ejercicio que tenía una pequeña hendidura y ya lo adapté, pero me limitaba mucho el movimiento, ahora ya le puse un pinche bloque, un bloque acá de concreto de más de 20 kilos, príncipe, de más de 20 kilos lo perforé, lo perforé y ya metí el palito ahí, wey, porque mira, ya lo puedo poder estar transportando, moviendo, cuál es, cuál es, esta es la base de hormigón, no, mira, este que es, este es un palo normal, Padre, es un palo de escoba, wey, es un palo de escoba, ese lo puedes comprar en cualquier maderería, bastón, bastón para, pues palo de escoba o bastón este, para cortineros, príncipe, ya está, no, cuál es el, le llamo yo el rotor, el sistema de, de, de giro, propiamente el rotor, que es, es un acople, Padre, es, perdón, es un acople, acople de PVC, es un acople de PVC, propiamente lo puedes conseguir en cualquier lado, en cualquier pinche ferretería, ya lo cortas y tú lo puedes hacer, nada más, procurando que sea más grande la entrada del PVC, que la del, del palito, wey, entonces, mira, y bueno, te fijas, es un palo de escoba, nada más que yo lo fundé, lo fundé, lo tapicé, wey, le puse una funda, porque lo fundé, lo tapicé, wey, y mira, aquí le puse, mira, así, y ya, es prácticamente todo, obviamente, este, este, esto es acá, para que no se me fuera a chingar, este, el guante, para que no se me fueran a pegar los guantes, se me fueran a pelar, wey, y, muy importante, príncipe, un sistema estabilizador, un sistema estabilizador, que fue, este, desarrollado por ingeniería inversa, del accidente de Roswell, wey, del accidente de Roswell, que es, este cordón, mira, este cordón, impide que el palo se esté moviendo para todos pinches lados, ¿no? entonces, aquí le puse unas abrazaderas, está el acople, puse un hule, puedes irte a cualquier tienda de hules, mira, este tipo de hules, este, te los venden, ya lo acoplas aquí, le puse unas abrazaderas, estas son porque ya se rompió, wey, se me rompió, yo un patín que le di, ya la pegué, wey, y mira, mira, aquí era, eh, ahí está, ahí está, Pentictronic 2022, ¡ah! te mando un fuerte abrazo, haz el tuyo, ingéniatelas, y ahí le va haciendo uno, eh, esto ya fue práctica y error, eh, práctica y error, cambiando, poniendo, modificando, hasta que ya me quedo, wey, te mando un fuerte abrazo, rey.